Ruta 2023 Y Morena presentó 33 denuncias ante el Instituto Electoral del Estado de México en contra de la banderada del PRI-PAN, también del PRD. Nueva Alianza, Alejandra del Moral, la acusó por supuestos actos anticipados de campaña, vulneración al interés superior de la niñez, uso indebido de programas sociales e infracciones en materia electoral. Por cierto que Alejandra del Moral rindió protesta como aspirante de Nueva Alianza al gobierno del Estado de México. Ante cientos de militantes reunidos en Toluca, del Moral resaltó que Nueva Alianza representa los ideales que busca para mejorar la vida de los habitantes, además de que es la fuerza de las y los maestros mexiquenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!